San Miguel, la estatua de Oaxaca, regálele fuerte el aplauso Michoacán, regálese, regálese. Que se sienta, que se sienta, que se sienta, que hierve la piel, que se arruga el cuero, pero no el corazón chingao. De allá del Estado de México, regálele fuerte el aplauso, regálese, no ese muchachón, regálese. El amo y señor de los ruedos, Ariel Barril. Los Transformers de Rancho Barril. Que el nombre sea de Dios y de la Virgencita de Guadalupe, el señor Ariel Barril. Regálele fuerte el aplauso, regálese. Ahí está el amigo, el tío, sí señor, mi amigo Loi, mi amigo Laborre, mi compa Julio, mi amigo David. Gloria para nosotros y nos digas, dale puerta, cuáles capas, vengan los cabezales, mis valientes, que su monta ha dado por buena llena, mi hijo. ¡Amén, amén, amén! ¡Que viva Sintuaca, que viva Sintuaca! ¡Viva Sintuaca, que viva 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 Sintuaca. Al celular, quiero ver si insunsan encendido, eso, y si algún día le preguntan quién fue el que vino a prenderlo, díganle. Más humilde de todo, su amigo Gallo de Hidalgo, el de allá, y señor del pueblito de Telles, préndale. Se va a abrir al infierno, señor. Se va a abrir al infierno. De la sangre fluye al mil por uno. ¡Torra de controla, torra de controla! ¡Permiso para despegar, ya viene! Lo está viviendo, lo está casando. ¡Hay señal de alerta máxima! ¡Está pariente! ¡Lo vive, lo vive, lo casa! ¡Ya viene! ¡Cinco puertas! ¡Fuertas salió bonito! ¡Salió un abrazo! ¡Aquí lo lleva el rey vital! ¡Pequeño, gran guerrero! ¡Pequeño, gran guerrero! ¡Lo luce, lo entrega bonito! ¡Aquí lo podamos! ¡Vaya jugada grande! ¡Vaya jugada grande! ¡Jugada grande! ¡Aí le va! ¡Aí le va! ¡Aí le va! ¡Aí le va! ¡No, no! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Aí le va! ¡Sano! ¡Bailón! ¡Bailón! ¡Miremos con todas las marcas que siguen bailando! ¡Para toda esa gente que sale a este lado vamos a bailar esa noche! ¡Miremos con toda la gente que sigue bailando! ¡Y para toda la gente que sigue a tracito nos vamos bailando, ¡me dice! ¡Eh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Muchachona! ¡Para toda la gente de aquí! ¡Se le merece tomar a todos los cofares! ¡Voy a Coya! ¡Diación, pegado y bon! ¡En abajo machado! ¡La locita la vuelve ya! ¡La locita la vuelve ya! El señor Ariel Barriga desde Florida, Estados Unidos, ¡Ven a ustedes! ¡Regálale fuerte el aplauso! ¡Regáléselo! ¡Regáléselo! Esas que vuelen a triunfo, pequeños. ¡Venga la diana, amigo de banda Siragüen! ¡Qué chingona! De los verdecitos, sí señor, uno, dos. ¡Ya nomás, qué chulada! ¡Y tres billetes de los verdes, jinga! ¡Por eso viene! ¡Y así se... ¡A otro más! ¡Échale! ¡Y échale otro! ¡Vámonos, échale otro! ¿Le está doliendo echarle, señor Ariel? ¡No! ¡Pues échale hasta que le duela! ¡Regálale un fuerte aplauso al señor Ariel Barriga! ¡Regáléselo! ¡Regáléselo parejito, verde tras verde! ¡Sí señor, así se premia! ¡Viene un toro de regalo de parte del señor Ariel Barriga! ¡Viene un toro de regalo! ¡Viene un toro de regalo de toes! Con un chingo de ilusiones, sin un dólar en la bolsa Le andamos chingando duro para lograr nuestras metas A veces casi hasta lloro, cuando recuerdo al ranchito Pero también sé que mi Dios me anda ayudando de a chingo Tenemos desde allá abajo, batallando y batallando Somos de esta gente humilde que se acuesta ya bien tarde y se levanta bien temprano Para reunir unos centavos y mandarnos para el rancho Donde me esperan con ansias mis padres y mis hermanos En el juego de la muerte, llamado Cejaripeo Por todos soy conocido, el pequeño gran guerrero Nacido y creado en el cerro, San Miguel hasta tres pueblos Para ustedes lo presento Jared Amado es un hombre y es un humilde vaquero Cerrito del Gavilán Tú que tanto me cuidaste Cuando tenía seis añitos ya andaba con mis guaraches